La Policía Nacional del Perú, la Dirección de Seguridad del Estado y el Departamento de Salud Pública siguen realizando megaoperativos luchando contra el mercado negro de la salud. ¡Lamentablemente, personas sin dificultades lucran poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas al venderles medicamentos adulterados vencidos en mal estado de almacenamiento y de dudosa procedencia. Por eso, agentes especializados del Departamento de Salud Pública, de la División de Investigación de Delitos contra el Estado, trabaja de forma persistente y ha logrado incautar más de 15.000 medicamentos adulterados y equipos médicos. La Policía Nacional del Perú te recomienda no comprar medicamentos sin receta médica, sin la supervisión de un profesional de la salud y en lugares no autorizados como las galerías y la venta ambulatoria de medicina. ¡No seas una víctima más! ¡Denuncia al 980-122-250! Policía Nacional del Perú, oficina de comunicación e imagen.